Estas son las imágenes, que son súper elocuentes. Ulises dice que mentís. Va a contestar Pablo Acosta aquí, agredido por Natacha Jaita el viernes a la tarde. Y esto es otra bomba. ¿Qué contexto sucedió esta agresión de parte de Natacha el viernes a la tarde? Ponenos, para los que no lo vieron, en contexto, por favor, Pablo. Bueno, lo veo todavía, no lo puedo creer. Supuestamente era una conferencia de prensa, nos habían citado acá, llamaron ellos mismos, creo que fue el hermano, que llamó a la producción del programa, o sea, no había ningún rencor. Yo lo siento como una emboscada que hicieron, porque fue al aire que hicieron, una ridiculez. Me sacaron el micrófono. Mirá vos cómo huele a la trompada. Tremenda es la trompada. Estoy pasando una situación de mierda. No lo podés creer. No sé, muchos lo toman a la risa, pero lo estoy pasando como lorto. Obvio, porque aparte, a ver, Pablo es un cronista de la calle, que se expone, como todos los cronistas, los que hemos pasado por la situación, Paula lo sabe bien, yo lo sé bien, lo hemos hecho, a que te pueda pasar cualquier cosa. Cubras noticias, cubras espectáculos, porque a veces estás en un género aparentemente más frívolo, te pueden pegar, te pueden escupir, como pasó el viernes. Pero es una justificación, si hubiera sido una nota política. Claro que no, lo que quiero decir es que, lamentablemente, estás expuesto a pasar una situación horrible. Pero estamos en una sociedad súper violenta que deja la puerta abierta a esta gente. Yo fui a una entrevista, a una emboscada, que me pasó la... ¿Vos decís que te hicieron una emboscada? Sí, porque se llaman ellos diciendo que vengan, que está todo bien. Los crucé antes y hacen esta ridiculeza al aire. ¿Y qué los saca? ¿Qué los saca para reaccionar así? ¿Cuál es el detonante? Cualquier excusa, cualquier excusa, no tiene justificativo. ¿Pero ellos creyeron que estaba riendo de ellos? No, pero esa es una ridiculez que ponen, tiraron tres, cuatro excusas distintas. Si le dejas la puerta abierta a gente que puede hacer estas situaciones, después pasa cualquier cosa, puede venir uno y te agarra vos. Ustedes son picantes y son bravos también. Sí, sí, va y te golpea. Escuchame. A vos salís con una minifalda y no va a faltar el ridículo que va a decir que te toca en el culo porque tenés una minifalda. Estas son las cosas que dan a raro. Estás como sacado y digo, por ahí yo te estoy preguntando algo para explicarle a la gente. Escuchá. Porque no entendí nada durante la ocasión de semana. No entendí un caso. No lo digo por vos en particular. No. Pero normalmente ustedes, los cronistas, son picantes. A veces, digo, en el estado de uno. Ustedes son los que ponen ellos. Es una señora que hizo una denuncia y la están denunciando por una extorsión. Es una conferencia de prensa a la cual nos citaron. No elegía yo el tema que le preguntaba. No, eso está claro. Pero ustedes a veces tiran cosas. Que hay que ver el tema de otra persona. ¿Tiene derecho a venir a golpearme? No, no, no. Nada significa lo que pasó. ¿Ustedes entraron? ¿Vos entraste a la conferencia de prensa? Sí, obvio. Me sacó el micrófono. ¿Tú sabes que me dejó preguntar? Dos horas antes nos citaron, llamaron acá a la producción de este canal. ¿Tú sabes lo que le pasó a él? Que yo pienso, desde mi intuición. Yo siempre a él que lo vi, que entrevistaba a personas. Yo siempre veo que siempre tiene una sonrisa. O tiene cara como de que está riéndose. Y es su cara de él. Y hay gente que por ahí malinterpreta. No te lo han dicho. Mira ahora, él está re caliente. Bueno, Pablo es un cronista conocido. Trabaja en la casa hace años. Ha trabajado en este canal hace años. ¿Pero qué le dijiste? Ahora hace mucho que está con Susana. La verdad que no se explica que alguien malinterprete una cara. Vamos a ver el compacto de Implacables. Vamos a ver lo que pasó el fin de semana. Cuando en el programa de Susana Roca Salvo, del cual es cronista Pablo, y cubriendo para ese programa sucede esta agresión por parte de Natacha, Susana presentaba el tema y también pasaba las imágenes que realmente son elocuentes y son tremendas. Porque lo escupen, lo cachetean, son violentas. Esto pasó el viernes a la tarde. Lo tenemos a Pablo para hacer su descargo acá. Ulises salió a responderle a su respuesta. Entra en un ida y vuelta. Lo acusa de mentiroso. Ya le responde Pablo Costas, pero esto pasaba en el programa de Susana Roca Salvo, aquí en El Nuevo. Esa sonrisa que tenés que era verdad. Están hijos de acuerdo. ¿Tenés hijos? ¿Tenés hijos? ¿Tenés hijos? ¿Vos tenés hijos? ¿Vos tenés hijos? ¿Vos tenés hijos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Salí delante mío. Salí delante mío. Salí delante mío. Salí delante mío. ¿Vos te ríe el trabajo de ella? Salí delante mío. Salí y adelante mío. ¿Cómo se te fue la sonrisa, no? ¿Ahora se te fue? Porque me estás riendo. Y mi hijo perdió un padre. Te vas de acá. ¿Dónde te la ves? Te vas de acá. Sáquemelo acá. Un oficial, por favor, que me saque este sujeto de acá. Te vas de acá delante mío. Te vas. Por favor, doctor. Y sacá de esta porquería delante. No, ¿pero qué le pasa? ¿Me está de él? ¿Qué le pasa? Sacá de esta porquería delante. Te reíste, que perdió el trabajo. No me reí. Sí, te reíste. Si te dejás ahora, le vas a echar la culpa al orator. Un par orator, un par orator. Te vas delante mío. Te vas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tomátela, tomátela. Tomátela, tomátela. Te lo echás de la casa. Tomátela. Te vas. Payaso, tomátela, payaso. Tomátela. Tomátela, payaso. Te reí del trabajo de mi hermana. Si vos ponés tu trabajo, ¿qué te pasaría? ¿Eh? Si te quedás en tu trabajo, ¿qué te pasa? Te voy de acá. Tomátela, te voy de acá. Te voy a matar la sonrisa. Tomátela, payaso. Tomátela, payaso. ¿Cómo que me pasa? Por eso come su hijo, ¿entendés? Vamos a ver un chocón, nosotros dos vamos a volar. Bueno, esta fue la cobertura que hacía la cámara de Pablo en el programa de Susana Roca Salvo, implacable, que lo pasó el fin de semana, le agradecemos que nos haya seguido todo el compacto. Y ahora, a la distancia, ¿seguís enojado? ¿Seguís sin entender qué fue lo que pasó? Es que ahora se me está yendo el shock, yo sinceramente no entendí qué les pasaba, por qué tanto nivel de agresión y ahora es como que empiezo a entender, pero no, la verdad, digas lo que digas, no tiene análisis posible, no hay análisis posible. Perdóname, vos hablabas de emboscada, ¿vos en qué pensás que a ellos les suma esto? Porque a mí me parece más un arrebato violento, un arrebato violento que una emboscada con vos. Pero para derivar la atención para cualquier lado, no sé, conmigo, porque tiraron tres, cuatro excusas. Porque no les suma a ellos que se vean siendo violentos. Paula, ¿cómo no? No, no, porque les suma a Natacha Jair que la vean violenta. Tienen abstinencia de show. La otra parte sigue en el show y triplica su presencia en el show con la hija, con el padre, con la suegra, ahora Dora y todo lo demás. Esta otra parte no tiene show, necesita montar estos shows permanentemente. Y le suma a un show. Porque el escándalo fue, Natacha termina en el bailando y Natacha no termina en el bailando. Pero no vengo a Natacha en el bailando, Natacha no va a ir al bailando, porque no la tienen ahora en el bailando, ya tuvo y no rindió. Pero hoy no tiene un sueldo para llevarla a la casa tampoco. Hay que ver el estado de la cabeza de Natacha, ¿no? Además, entonces hay que armar show para ganar dinero. Exactamente. Pero vos te pones eso. Dejame repasar lo que dice Franco, un minuto, a ver si entendemos. Vos decís que como no logró su objetivo inicial al mostrar todos los chats con la torre y la sugera, ir a showmatch, entonces necesita pegarle a un cronista para hacer escándalo, para hacer imágenes. Ahora llegaba a hacer showmatch, sí. Perdón. Para vos lo usaron a él. Sin justificar, por supuesto, ningún tipo de golpe desde ya. Y en una clara situación, este es un diagnóstico de pasillo, me tomo esta atribución en este momento, en una clara situación de algún tipo de adicción o algún tipo de sobredosis o alguna situación del orden verdaderamente del descontrol total. Está desbordada. No es una persona que pueda estar de algún modo suelta. La otra vez, sí, se la nota como... Está claro que no puede estar suelta. Se la nota como fuera de sí. Igual esto en qué le puede sumar... O sea, la otra vez la vimos en víctima, de una manera, en forma de víctima, cuando la agredieron en su casa y fueron a allanar la casa. Ahora estamos viendo una situación ultraviolenta de parte de ella, en donde lo último que le faltaba era... Bueno, pero fijate lo que acabas de decir. Cuando la agredieron en su casa, en realidad fue un allanamiento, pero lo que se vio fue muy agresivo y muy violento. Ahora, si querés decirle, sumaba a ella. Vamos a ese contexto donde ella dice que el hijo estaba presente, en un allanamiento que fue violento, que de verdad el chico perdió al papá hace unos años, es un chico que debe tener seguramente un trauma por eso. Bueno, en los allanamientos convengamos que nunca un allanamiento es no violento. Siempre es violento porque llegas sin avisar, se meten en tu casa con un orden judicial. A ella le habían avisado el día anterior, eso lo dijo ella que sabía, el día anterior le habían avisado del juzgado que iban a hacer el allanamiento. Bueno, entonces con más razones ya podrían no haber tenido a los hijos ahí, si vos decís que ya sabías. Bueno, es obvio, obvio. El chico no tendría que haber... Hasta ese momento Natacha era una víctima, yo lo dije, porque la emboscada, hablando de emboscada, justamente, la estrategia de allanarla en una casa que ni siquiera es la de ella, del hermano, con el hijo ahí presente, la revictimizaba como figura, es decir, la volvía a colocar en un lugar de víctima al 100%. Totalmente. Hasta estos golpes, hasta estos golpes la imagen pública volvió a alterarse. Para cerrar con el tema, Pablo, ¿por qué Ulises, con quien estamos hablando ahora, también la producción nos está llamando, insiste en que vos mentís? ¿Por qué? Porque quiere justificar esta ridiculez, no puede decir nada. ¿Qué va a decir? Fui a una entrevista y me estaban esperando en la puerta. ¿Con qué mentís? ¿Cuál sería tu mentira, Pablo? Es que no pueden decir nada. Cualquier cosa que digan no justifica esto. Lo que digan, porque si no se empieza a justificar la violencia y vamos a terminar mal. Es lo que está diciendo. Ustedes, o los que dicen eso, son Mirta Legrán preguntándome qué hiciste para que te pegara. No hice nada. Seguramente, Pablo. No hice nada. Te quedás con el resto del programa. Para seguir el resto de los temas nos solidarizamos con vos, obviamente, con todo el equipo de Implacables.